Sí, algunas de estas escuelas o instituciones que mencionas, nosotros hemos ido a hacer algunas activaciones y lo que podemos hacer nosotros es sensibilizar a los jóvenes sobre los temas de bullying, de violencia intrajuvenil, pero al final también creo que estaré a todos y cada una de las instituciones, en este caso también que le acepto medidas, también hablar con los padres de familia, de hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo reuniones con los padres de familia para que de esta manera podamos apoyarnos y se den menos estas.